aguas con los quemadores hay un signo de camadores aquí les pasa tantito cerquita y te queman los quemadores así amanece el kutzamala miren y anda en short medio enojadón vamos para acá, a ver ahora vamos a ver que llegó hasta acá ya ni cuenta me de ya bajó, miren llegó hasta acá ah, si no me da un chingadazo hasta acá llegó, mira entonces ya bajó, vamos a ver el chiquihuita, a ver como lo dejó van a tumbar princesa miren ahí va un tronco princesa órale hasta ya llegó por ahí no se puede pasar vamos a cruzar por aquel lado ya está bajando vamos a cruzar por aquel lado esta perra la vinieron a tirar por acá miren si no se vieron aquí, vinieron a tirar perros en la carretera, allá en la entrada del pueblo las vinieron a tirar no miren la basura y parió y parió allá van dos perritos que parió ya tan grandes porque hacen eso pues gente cabrona no se para que quieren animales si no los va a cuidar los chirimos los chirimos mi chiquihuita está allá bien medio enojado está el Kutzamala vamos a tocar hasta el largo el caimán ahí está mi chiquihuita miren vamos a ver vamos a ver a ver si se le mete algo miren pensando que no tenía nada y lo encontré trae algo no sé que es nada más que quiere grabar es una carpa bien buena unas chiquitas miren miren a ver si se caen a ver está bien buena esa carpa es como un trucho una carpa dos chicas una grande una mojarra para adorar vamos a ver vamos a sacar a ver a ver que primeramente la carpa grande miren como que le dieron como que le dieron un chingadazo como que la pescaron y se les fue miren vamos a ver una mojarra una mojarra una mojarra una mojarra buena para adorar miren cálmate esta la voy a dejar siente que está panzona otra para el caldo esta también la voy a dejar esta para Pepe princesa esta también la voy a dejar esta para adorar esta flaca al agua y esta vamos a ver para adorar ahí está un pescado sapo este para la princesa princesa ¿me quieres? ahora y ella lo quiere pensando que no tenía nada miren yo dije no tienes nada pero me falló miren para adorar esa está muy fea de la trompa miren que se me andaba anillando ahorita y esta está flaca no la dejo ir porque está medio dañada ojalá se muere y esta y esta y esta y esto para Pepe para Pepe y 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